Muy buenas noches, este... Uy, caray, este... me estoy volando el cuerno aquí. Estamos... 13 de septiembre, te penas, cuñado. 13 de septiembre de 2017, Día de los Niños Héroes. Hoy me enredé la bandera, me aventé. Estuve en el... bueno, primero en la mañana en una extraordinaria reunión sobre el tema del ahorro de los mexicanos, les tengo que comentar sobre eso, pero voy a centrarme en el tema principal y luego les comentaré sobre la reunión muy importante en la mañana en la Cámara de Diputados que organizó un diputado de apellido Pinto. Bastante buena reunión. Hoy a las 5 de la tarde acudí al Consejo General del INE. Me parece que a todo mundo le ha quedado claro, he subido mi manifestación de intención. El INE publicó la convocatoria para que a partir de ayer 11, antier 11 de septiembre y hasta el 8 de octubre, quienes quieren ser candidatos independientes a la presidencia de la República, vayan y registren su precandidatura, su aspiración, porque en realidad la precandidatura es hasta que les digan sí, ya puedes empezar a recabar las firmas y bueno, te piden una serie de necedades. La asociación civil, cuando es absurdo que te pidan ese requisito, si tú vas como independiente, no quieres asociarte políticamente ni de ningún tipo con nadie. Entonces, te piden la asociación civil, que cueste una lana. Y una serie de requisitos burocráticos para que te den la autorización para recabar de manera electrónica, eso es un buen dato, las firmas y las fotografías de la credencial del lector 832. Yo hoy estuve, leí el documento, no lo voy a leer acá nuevamente, con las consideraciones. Primero hay quienes, pocos, pero hay quienes tan rígidos que no entienden que la manifestación de intención yo decido usarla para reclamar una serie de agravios, fustigar al INE por ser un órgano parcial, por no garantizar el respeto al voto en pleno siglo XXI, por ser una suma de parcialidades que no da imparcialidad, y por qué su presidente, una vez que lo exhibieron en una actitud racista y clasista en una conversación telefónica con otro funcionario de la propia institución, lo han agarrado de donde les platiqué, y entonces el tipo está absolutamente subordinado al gobierno, desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto, como yo le menciono en el propio documento, y a los candidatos de los partidos de la derecha y del sistema político corrupto y caduco que rige en el país. Comento además que en torno a la presidencia de la República hay una decisión de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una determinación política que va más allá de las trampas y de las maniobras que hacen para tratar de ganar con trampas. No, lo que yo estoy diciendo es lo que dice todo mundo cuando se los pregunto. Llevo años haciendo asambleas públicas en espacios abiertos, en escuelas, en auditorios de muy diverso tipo, con auditorios muy politizados, medianamente politizados, muy despolitizados, y en todos los lugares hay una constante. Está clarísimo para la gente. Y luego empiezan a pensar, fíjense lo que son las cosas, y empiezan a pensar, y entonces no piensan, en realidad caen en la manipulación mediática. Porque fíjense, yo le pregunto a la gente, a ver, ¿ustedes creen que si gana López Obrador, o yo, no, pero ya López Obrador, ya más directo López Obrador, la presidencia de la República en el 2018, Peña Nieto se va a quitar la banda presidencial y se la va a entregar a López Obrador. De aquí, de adentro, la gente le sale. ¡No! ¡No! Unánime, generalizado, prácticamente puedo contar con los dedos de una mano las excepciones de gente en asambleas en años que han dicho que sí se va a respetar. La gente tiene claro que no se va a respetar el voto. Entonces yo les pregunto, ¿por qué vamos a una emboscada? Porque empieza a pensar, a razonar, supuestamente, que la gente, y digo supuestamente sin ninguna malintención, sino para que se vea el problema en la manipulación mediática, y entonces empieza a decir que la alianza de la izquierda, que la unidad arriba, yo ya resolví la unidad, ya está claro, no seré candidato a la presidencia. Yo ya resolví el tema de la unidad, que estaba resuelto, hombre, lo dije desde siempre, que yo no iba a prestarme a una labor de esquirol en contra de la izquierda, lo dije todo el tiempo. O sea, quien me quiso oír, está clarísimo lo que vine planteando, y soy consecuente con eso. Yo ya decidí, no voy. Y ahí están las razones, porque las razones es lo importante. Que viene un fraude, entendido como una decisión de Estado de tú no pasas, no importa que cuides las casillas, no importa que eres una alianza muy amplia a la izquierda, no importa que ganes con muchos votos, no te voy a reconocer el triunfo, punto. Ya lo hicieron en 1988, ya lo hicieron en 2006 y ya lo hicieron en 2012 los fraudes electorales en torno a la presidencia. Por eso yo he insistido que la regla electoral para la izquierda es si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Y eso no puede seguir siendo. Pero si hubiese alguna duda, está la elección del Estado de México, que al ser la antesala de la elección presidencial, no respetaron el resultado. Ahí ganó Delfina Gómez, no hay ninguna duda. Es tan burdo, es tan desaseado, que tiene la constancia mayoría ya, Alfredo del Mazo, y todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está revisando las impugnaciones presentadas por diversos partidos políticos, centralmente por Moreno. Entonces, además de que usaron criterios diferentes, en Coahuila uno y en el Estado de México el otro, frente a los mismos, las tarjetas, por ejemplo, en Coahuila las consideran ilegales y en el Estado de México las válidas. Es absurdo. En Coahuila dicen que rebasaron los gastos de campaña y en el Estado de México dicen que Del Mazo fue impecable. O sea, son unos canallas los del órgano electoral, el Consejo General del INE. Y entonces yo digo, frente a esa situación, frente a la inequidad absoluta, porque los independientes tienen que reunir 839 mil firmas que son más firmas que el número de afiliados del padrón de la inmensa mayoría de los partidos políticos con registro en México. O sea, son más firmas que los afiliados que tiene el PANAL, el Verde, el PES, el... yo creo que hasta el PRD y el PAN, para decirlo claro, ¿no? Es una locura que te pidan más firmas y además en menos tiempo. Si tú quieres hacer un partido político, tienes un año. Si tú quieres hacer... Quieres una candidatura independiente, tienes cuatro meses. O sea, es absurdo. Es un requisito verdaderamente abusivo. Por si no fuera suficiente, la inequidad económica, mientras van a recibir cientos de millones de pesos los partidos, los candidatos independientes, 40 millones, entre todos los que sean. Es una locura, ¿no? Toca ni de a millón de pesos. Yo fui candidato a diputado de mayoría en el 2009 y me dieron el tope de campaña, que era un millón de pesos, para un distrito en Iztapalapa, imagínense, para la presidencia. Y ni eso les va a tocar, ¿eh? Ni eso les va a tocar. Bueno, pues es una inequidad absoluta. Y además los partidos tienen acceso a radio y televisión que los candidatos independientes no tienen. O sea, es una inequidad monstruosa. Y por si eso no fuera suficiente, el candidato más fuerte de la izquierda es López Obrador. Y hay que, este, no hacer la tarea de tonto útil de la derecha o de esquirol. Yo decidí que, dije desde siempre que no la haría y no la voy a hacer. Y hoy, entonces, anuncio, no solo que no voy, sino primero solicito la renuncia de los consejeros del INE, sin ninguna ingenuidad con los argumentos, diciéndoles, ah, bueno, pues ustedes no renuncian, aquí empieza una lista o de agravios que vamos a ir documentando de la tarea canalla que ustedes están realizando. Y nosotros, como pueblo, tenemos que obligarlos a que respeten el voto antes de la elección, generar un poderoso movimiento popular que no permita un fraude electoral más en México. Se van a reconocer gubernaturas a Morena, se van a reconocer senadores, diputados, diputados locales, alcaldes, todo, menos la presidencia de la República, si nosotros lo toleramos. Eso está solo y únicamente en manos del pueblo, que es el que puede modificar el estado de cosas. Entonces, no basta con votar, que sería importante, sino hay que empujar en ese sentido. Yo seguiré recorriendo los comités de ánimo, les pido que sigan formando, para ir acumulando fuerza y discutiendo iniciativas de lucha para obligarlos a respetar el voto de la ciudadanía. No tienen nada que ver con las decisiones que Morena tome, haya tomado o deje de tomar. Yo ya había decidido con el equipo y habíamos decidido esta determinación desde hace mucho tiempo. ¿Qué cambiamos? Eso no lo dije hoy con la prensa. Solo cambiamos una cosa. El momento. Yo había decidido dejar correr todo el tiempo el registro e ir el último día a anunciar esto que estoy anunciando el día de hoy. Sin embargo, decidimos adelantarlo porque apareció un elemento nuevo que no estaba en nuestra valoración y que es el que me hayan incluido en la terna de Morena al Senado de la República. Si yo me esperaba hasta el final del registro, la lectura que se iba a tener era que yo estaba jugando, tratando de presionar o de chantajear, que si no me hacían candidato, entonces me registraba como candidato independiente de izquierda a la presidencia de la República. Y a mí me parece que hay que dejar en claro que ese no es el tema. Lo que Morena decida es su decisión interna y para mí será igual de respetable cualquiera que esta tome. Por supuesto que me gustaría que abrieran el espacio de la candidatura, pero si por alguna razón deciden no abrirlo, bueno, pues ellos sabrán. No está en mi mano, ni está en mi decisión, ni le estoy presionando en ningún sentido. Yo estoy muy claro que es su decisión y que es su decisión soberana. Entonces adelantar la fecha era muy importante para dejar fuera cualquier duda. Y tampoco estoy declinando porque voy a ser candidato a senador, porque no tengo ninguna información de ningún tipo. La gente Morena no se ha acercado conmigo para nada, no me han dicho absolutamente nada, no sé si van a hacer sus encuestas o no, cuándo las van a hacer, sé que tienen muchas dificultades, nadie me ha planteado absolutamente ninguna información de ningún tipo, ni tengo ninguna señal ni en favor, en contra de la decisión final que ellos van a tomar. No tengo ni la menor idea de qué decisión van a tomar. Entonces decidir de manera consecuente, sin ningún cálculo, nos pareció que era la forma correcta de abordar el tema. Y así lo hicimos, así lo hicimos, sin ningún cálculo, sin ninguna condición, sin ninguna nada en la línea de lo que hemos venido desarrollando en los discursos durante todo este tiempo. Es más, yo a partir de este momento voy a centrar mis intervenciones a todos los lugares a los que voy, que tengo todavía montones de invitaciones y las seguiré cubriendo, en el sentido de que paremos el fraude antes de la elección, que hagamos todo lo que sea necesario, una rebelión popular muy poderosa, no violenta, para evitar que no haya nunca más un fraude electoral en México y que en 2018 logremos el respeto al voto de la ciudadanía. A mí me parece eso de la más importante, de la más relevante tarea y con o sin candidatura haré esta tarea centralmente. Me parece que es una tarea de la más alta, de importantísima, central, vital. Estoy viendo que el pinche abrigo es nuevo, ya lo traigo todo pringoso. Bueno, eso es nuevo también relativo. Ese es por un lado. Por otro lado, antes de entrar hoy en la mañana, supieron o comenté de que tuve que salir a una reunión que discutió la convocatoria a una jornada mundial. Todos somos Venezuela, 16 y 17 de septiembre, que aspira a tener alcance mundial. Bueno, la idea es que saldría mañana. Ha habido muchas dificultades porque tiene a Venezuela bloqueada económicamente y una de las manifestaciones del bloqueo es las líneas aéreas. Ya prácticamente nadie vuela para Venezuela y copa que vuela informó que no tenía lugares. Entonces, no nos llevan a los que vamos de muchos países de América Latina, del mundo en general, pero de América Latina a Venezuela, que el vuelo es México-Panamá, Panamá-Caracas. Por lo tanto, han batallado muchísimo para resolver la forma de trasladarnos y al final viajaré el día 15 por la mañana, súper temprano, 6 de la mañana, rumbo a El Salvador y de ahí pasará un avión del gobierno de Venezuela para trasladarnos a Caracas dadas las dificultades y el bloqueo en los hechos que está desarrollando y regreso a la Ciudad de México el miércoles 20. El mismo miércoles 20 va a ser pesadísimo el regreso porque tengo que estar a las 8 de la mañana en El Salvador. Voy a un evento en la Universidad de Anáhuac a las 5 de la tarde o 5 y media de la tarde. La verdad es que es muy importante esta jornada mundial. Acabo de hacer un video que salió medio pedorro porque me estaban presionando allá afuera en la embajada y Valver le ponía el dedo y yo me puse a desesperar. Total. Pero bueno, ahí está, anunciando la jornada, la solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela han avanzado muchísimo. De todos modos, la violencia está feroz que había, el terrorismo que se había ahí incrustado. No está más. De hecho, ya hasta aceptó el diálogo la oposición. Creo que empezaron hoy la ronda de conversaciones en República Dominicana. Entonces, todas esas son señales positivas, la verdad, sobre la difícil situación de acoso que está viviendo la hermana República de Venezuela. Bueno, ya me tiraron la transmisión por Facebook, ya se habían tardado. Vamos a volver a conectarlos. Ahí está. Aquí no estaba 13 de septiembre. 13 de septiembre de 2017. O que la chinga no pone. Aguántenme ahí en Periscopio que sí, que ahí no tengo problema. Por eso quise transmitir por Periscopio en vivo lo del INE porque ¿por qué no me da puesta? No, pues ya quién sabe qué pasó aquí. ¿Quién sabe qué pasó? Pues ya me hizo un desmadre esto. Mi decisión rumbo a la presidencia de 2018. punto 13 de septiembre de 2017. Punto 2. ¡Mmm! ¡Ta madre! Está bueno para una emergencia esta chingadera. Mi decisión rumbo a la presidencia de 2018. punto 13 de septiembre de 2017. Punto 2. Más que no va a poner nada esta mierda. Chingado. Perdón, ahí los de Periscopio, pero esta cosa no está jalando. ¡Qué fregadera! Les decía que decidí transmitir por Periscopio justo porque he visto que ese ya no me lo tiran. Ahora es el de Facebook el que siempre están jodiendo ahí. Tirándolo como ahorita. y luego esta chingadera que no. Ya sé lo que quiere esto, hombre. Bueno, listo. Iniciar video. A ver, veamos. Ya, ya lo conectamos. Vamos a ver si ya da la señal. Ahí está parpadeando. Qué monserga, ¿eh? Con esta y los cabrones de ese de Peno me han resuelto una buena conexión de internet para la casa porque más cuando hago videos que los mando tardo horas y felices y felices que se envíen. No, no está jalando esta chingadera. Es iniciando pero no inicia nada. No se puede transmitir en vivo. No quieren esta mugre no quieren. No, les digo. ahora no, según ya lo desconecté, no desconecta nada. No, 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 Ahí está. Perdón los de periscopio, hombre, pero esta chingadera que no sea esto, hombre, es evidente que ahí está. no, 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 ahí está. Pues no, se me hace que no va a querer porque ahí sigue diciendo que inicia y nada que inicie. bueno, pues mientras inicia no nos haremos mala sangre, vamos a seguir platicando con los de periscopio porque hay una parte importante de la información que se va a perder aquí pero que ya lo subiré por esta vía, este, que es lo de la reunión de la mañana en la cámara de diputados, una reunión, no, no, no me, no me deja esta chingadera, ahí está ya, ahí está, creo, pues no sé si está transmitiendo o no porque no veo los pinches corazoncitos que luego salen ahí en Facebook, bueno, pero parece que sí porque se ve ya mejor la imagen. Les decía, hoy en la mañana en la cámara de diputados un foro al que estuve a punto de no ir porque justo convoqué para las 12 en el INE que me parecía mejor hora para que si los medios les daban la gana dar la noticia de mi determinación pues hubiera cobertura en los noticieros de la tarde aunque ya las redes sociales juegan un papel importantísimo, la transmisión la hice en vivo. De cualquier manera las 12 horas era mejor horario y me recordó Mónica que tenía el compromiso de ir a un foro desde que era yo diputado el padre de Ricardo Salinas Pliego el de Televisión Azteca o Salinas Price se ha pedido trae una propuesta y desde antes además desde mucho antes creo que desde principios del año 2000 de los años 2000 del ahorro de los mexicanos él sostiene que la gente podría ahorrar en una moneda onza onza troi de plata onza libertad le llaman onza troi libertad que empezó costando 50 pesos y que a lo largo de 15 años su valor ha llegado a 600 pesos y entonces él dice dan datos muy fuertes de como si tú ahorras en el banco pierdes dinero en realidad tienes contra la inflación y le llaman rendimientos negativos o sea las pérdidas acabas obteniendo menos dinero no hay ningún instrumento prácticamente ni los CETE siquiera ni los supuestos instrumentos de mayor rendimiento que permitan ya no digo que tu ahorro se incremente sino por lo menos que mantenga su valor y por lo tanto ellos plantean que el ahorro se podría hacer en la plata somos el principal productor de plata del mundo antes de ser país independiente éramos el número uno y como México también somos el principal productor de plata del mundo por si eso no fuera suficiente China y Rusia son productores importantes de plata también y la verdad es que el Banco de México no ha permitido que esta reforma se dé para que la gente ¿qué es lo que quieren? la moneda de plata ya anda por ahí la onza Troy la puedes comprar se vende en un buen precio pero la ley lo que pretende es que nunca pierda su valor y que tenga un valor superior y que esté considerada dentro de los mecanismos de ahorro formales el Banco de México se niega porque este pues porque está dependiendo del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial estos 50 pesos antes en realidad tenían 50 pesos en plata en el Banco de México eso era tú no podías emitir papel moneda si no tenías el respaldo en plata en tu banco central después argumentaron que la plata este fluctuaba mucho de valor y que por lo tanto eso hacía vulnerables a las monedas y que por lo consiguiente necesitaba un patrón más fuerte y entonces metieron el oro detrás de cada 50 pesos había o de 50 dólares o de 50 marcos o de 50 francos o de la moneda que fuera tú tenías que contar en tu banco central con el oro que respaldara estos billetes pero unilateralmente Estados Unidos en el gobierno de Richard Nixon decidió no romper con todo eso y sus dólares se sostienen en la saliva no tienen ningún sustento entonces Estados Unidos echa a andar la maquinita de los dólares inunda el mundo de dólares y ellos no tienen obligación de sostener su billete con nada y nosotros tenemos la obligación de que estos 50 pesos tengan un sostén en dólares que es otro papel y que además Estados Unidos tiene la maquinita de hacerlos eso es una estupidez es un absurdo bueno así ha funcionado el mundo los últimos 50 años no tantos 30 este en favor de Estados Unidos entonces pues eso no puede seguir siendo ya hay una moneda virtual que el banco de México no ha movido ni un dedo para su regulación que en México funciona y en el mundo y ahí no pasa nada pero si quieres que en vez de esos 50 pesos la gente ahorrara en su bonza troye de plata no eso no lo han querido autorizar y no lo quieren autorizar porque rompe con el esquema de especulación del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial y absolutamente favorable a los Estados Unidos y a todas las formas del capital financiero que han hecho pedazos las economías del mundo justo Venezuela está hecho garra a su economía porque le inundan de dólares y hacen que su moneda pues este se vaya a valer nada y este y ellos no tienen problema para inundarte de dólares simplemente porque no están obligados a tener ningún respaldo si tú a los gringos le dijeras no, no a mí no me estos dólares o tú me das estos dólares pero yo te los regreso y te los pido en oro o te los pido en plata o te los pido en maíz o te los pido en maquinario o te los pido en lo que sea ellos no podrían responder a ese reclamo ya me volvieron a tirar la conexión de Facebook así es que ténganme paciencia paciencia este y lo que plantean estos hombres el padre de de Ricardo Salinas Pliego lo que plantea el padre Ricardo Salinas Pliego pues es que la gente pueda ahorrar en plata porque de esa manera podría verdaderamente evitar que su dinero se haga polvo que se devalúe podría verdaderamente ahorrar lo tendría en su casa 40% de la gente tiene el dinero en su casa presentaron unos datos bien interesantes sobre este tema la mayoría de la gente lo hace de manera informal lo hace con las tandas entonces comprar la moneda de plata haría que en vez de que exportes el 90% de la plata tú la uses en tu mercado interno la gente no va a andar cargando sus monedas de plata las tendría en casa y solo las sacaría cuando las fuera a cambiar las cambiaría en el Banco de México por un valor así como los dólares que tú tienes dólares en relación con el peso tanto pues igual la 11 de plata vale tanto no tendría la moneda un valor nominal lo que ha hecho que salgan de la circulación las monedas de plata es que si valía un peso por ejemplo la moneda y la plata subía llegaba un momento en que valía más la moneda que su denominación o sea valía más de un peso y entonces pues la gente se quedaba con los pesos de plata para mandarlos a fundir y vender la plata que este no, no la gente los especuladores ¿no? de esa manera al no tener una denominación puntual sino que vale lo que está establecido en el mercado y siempre al alza porque además podríamos hacer que la plata no se devaluara ¿cómo? pues hablando con China y con Rusia y controlando la producción de plata de tal manera que no se inundaran los mercados para hacer caer los precios de la misma tan simple como eso y se puede llegar a ese acuerdo porque lo que está haciendo Estados Unidos es una fregadera que te manda papel y que con papel ellos tengan la gran vida y a eso no esté llevando la tía a las muchachas y que puedan poner en vulnerabilidad tu economía en cualquier momento nosotros tenemos en el Banco de México 130 mil millones de dólares o sea de papeles de Estados Unidos y si baja se devalúa nuestra moneda y si te hacen un ataque tienes que soltar esa riqueza que si tú has generado riqueza para tener esos papeles y Estados Unidos no respalda esos papeles con nada y México y todos los países del mundo si tienen que respaldar con sus papeles verdes que a su vez fueron entregados a cambio de riqueza verdadera petróleo alimentos maquinaria lo que sea que le hayas vendido a Estados Unidos o cualquier país del mundo hay que acabar con ese sistema económico absolutamente especulativo absurdo irracional favorable a los Estados Unidos y quien lo está planteando no soy yo lo está planteando el padre de Salinas Plegor Hugo Salinas Price no está diciendo que acabe ese sistema lo que él está diciendo es que el ahorro de los mexicanos puede ser en las onzas de plata yo estoy de acuerdo con él porque en el fondo lo que implica es acabar con ese sistema especulativo de los bancos que no te dan nada de ganancias o sea las tasas de interés que te dan están por debajo de la inflación y por lo tanto tú siempre pierdes en las cuentas bancarias mientras que si guardaras en plata insisto ahí está el ejemplo valía 50 pesos hace 15 y 6 años la onza Troy y hoy vale 600 para que quede absolutamente claro 375 pesos decía el dibutado Pinto otro especialista habló de 600 pesos por no hacer cálculos como tal ponle 370 pesos de 50 a 370 pesos esa ha sido la diferencia en 15 años del valor de la onza Troy que si hubieses metido ese dinero en el banco te habrían dado este cacahuates te habrían regresado si bien te va 100 150 pesos bueno pues eso es un absurdo este por ahí tengo los datos para no estar ah pues aquí los debo traer para que estoy hablando de memoria si aquí los tengo los anoté porque es bien interesante los datos que estaban dando no esto es otra cosa propuesta metodológica esta es otra cosa esta es la discusión de lo de Venezuela no si me parece que se los llevó Mónica en el otro folder pero bueno ya se los daré con toda puntualidad los datos son fortísimos y a mi la reunión me sirvió muchísimo porque fíjense por ejemplo Fauci Handam que es un panista un senador del pan fue en 2003 contó la anécdota estaba él muy indignado y ahí contó que Guillermo Ortiz gobernador del Banco de México cuando iba a ser ratificado fue y le dijo él presidía la Comisión de Hacienda Fauci Handam del Senado y fue y le dijo no, no estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta de la onza Troy de plata para el ahorro de los mexicanos la identidad la chingada tatatat tititi este y lo ratifican los senadores luego lo ratifican los diputados en la Cámara Federal eso fue antes de que yo entrara sí, claro 2003 fue con Fox y este y entonces se echa atrás Guillermo Ortiz y le dice no, es que los gringos no quieren y los deja patinando lo que es pues un hecho terrible porque reitero nosotros producimos plata no es que confíes en otro país para importar la plata no, no tú tienes la plata eres el principal productor de plata del mundo puedes acuñar tus monedas las acuña el Banco de México y simplemente no les pones valor tienen el valor que en el mercado alcancen y que siempre será a la alza por lo tanto tú en vez de comprar dólares o en vez de comprar euros o en vez de meter tu cuenta al banco vas compras 11 plata las guardas en tu casa una caja de seguridad o los entierras en el jardín y cuando necesites vas y lo sacas y tienes un ahorro importante porque tu dinero no se ha pulverizado estás apoyando la economía estás apoyando el trabajo estás sobre un respaldo real la plata es un bien precioso que tiene un valor y una utilidad y no es un pinche papel que mañana dicen que le quitan tres ceros y te le hicieron pedazos o se da un proceso inflacionario y te hacen garras o cualquiera de las otras cosas que suceden inclusive con los bienes inmuebles que por supuesto la inmensa mayoría de la gente no tiene casa propia no va a tener para comprar bienes inmuebles para tratar de asegurar el ahorro o la riqueza que viene acumulando estamos hablando de la inmensa mayoría del pueblo que sí ahorra que sí hace un esfuerzo y que se le hace pedazos además de que tiene salarios miserables porque por la inflación y las devaluaciones y toda la chingadera que hay y las tasas de interés tan miserables que están dando los bancos el planteamiento es absolutamente razonable es tan razonable que no lo van a aprobar y lo sorprendente es que ahí coincides con diputados del PRI del PAN del PRD del Movimiento Ciudadano del Verde del PAN de todos los partidos cualquier patriota y cualquier gente que tenga dos dedos de cerebro y sentido común dice oye pues está bien ese planteamiento de que hagan las onzas libertad y la gente pueda ahorrar en esas monedas de plata pues eso trató el foro de la mañana tiene la intervención completa que yo hice este Nakamura que estuvo ahí no sé por qué no llegó al INE pero sí estuvo en la mañana en lo de la Cámara de Diputados y la verdad es que me quedó clarísimo que esa es la base del nuevo sistema económico que además no estás inventando nada nuevo ya funcionó en el mundo la plata bueno en la época de la colonia las monedas de plata de la nueva España circulaban por todo el mundo y eran muy apreciadas porque sabían que tenía el contenido de plata que decía y por lo tanto era una una moneda pues para intercambiar por otros bienes este que la plata era el el elemento central del intercambio la plata te la aceptaban por cualquier cosa en vez del trueque ¿no? que es una forma de trueque en realidad el el sistema monetario pero es ya muy ágil porque no es que tengas que encontrar quién quiere este esta ballenita tan cagada y buenísima ¿no? a ver quién me la cambia por otra cosa sino es algo que todo el mundo acepta que es la plata o en este caso su representación abstracta que son los billetes que estaban respaldados por la plata correspondiente y tú podrías en un momento si lo quisieses ir a cambiarlo por la plata correspondiente este tu estado nacional se hacía cargo de que lo que tú traías era en realidad en vez de andar cargando la pinche plata pues lo traías de manera mucho más este eficaz hasta que vino Estados Unidos y se cargó todo el sistema monetario mundial en su favor en una cosa verdaderamente abusiva este imagínate que tú tuvieses en tu casa una maquinita de hacer billetes de a 500 de mil de a dos mil de lo que quisieras no pues está toda madre mano y que a todo se los impones los pinches billetitos y que además si quieren tener una buena economía tienen que tener chingo de tus billetes de los que tú nomás echas la máquina a andar para ver el valor de su moneda que es eso eso no tiene absolutamente nada de racional es un sistema absolutamente abusivo en favor de los Estados Unidos y hay que modificarlo y la manera de modificarlo no es convencerlos a ellos no tiene la culpa a ellos que te los impusieron sino uno que se los aguanta tú haces acuerdos con Rusia con China y dices no 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 mi moneda está respaldada en plata y yo te mando la plata tú me mandas los billetes y yo te mando la plata no tengo ningún problema y tú le intercambias por lo que quieras este igual rubulos yo te los recibo y tú me mandas la plata pero tan tranquilos que estamos o yo decido de repente efectivamente cosas de truque el convertimiento mundial pues mándamelo en trigo mándamelo en determinadas cosas en maquinaria en equipo en lo que sea podemos hacer esa conversión comercial sin ningún problema en vez de pasar por Estados Unidos y esos pinches dólares que te sirven para comprar todo pero que no están sustentados en nada y que solamente favorece a los Estados Unidos pues eso es una locura por lo tanto la propuesta de Hugo Salinas Price es absolutamente de respaldarse yo manifesté hoy nuevamente mi determinación de ser solidario con esa iniciativa no se las van a aprobar incluso ya les dije miren esto solo va a ser posible si hay una rebelión de la gente que pues barra con todas las estructuras e imponga su derecho y la racionalidad o que yo sea presidente pero de tomos volvemos a lo mismo porque para que yo sea presidente debe haber esa rebelión que la va a ver el año que entra ni siquiera cuando yo sea presidente sino para hacer que se respete el voto de la izquierda en 2018 porque no debemos esperar más 2018 es el punto de quiebre eso ya ya basta ya fue suficiente y me parece que no debemos tolerar un fraude más entonces vean como se liga todo yo hoy he estado muy contento muy contento porque fue una jornada redonda positiva muy bien me trataron los vigilantes de la cámara que ahí me tienen que el Z2842 es más peligroso y cuidado y tal no hombre me trataron tan madre paz y tal y ojalá regrese la chingada muy bien muy gentiles estuve muy muy contento ahí la gente se portó muy bien conmigo en el foro los diputados muy bien la verdad es que me fue muy bien y lo de la tarde yo creo que lo resolvimos bien o sea ya quien se estaba haciendo bolas de que íbamos que generamos la unidad que éramos unos mezquinos que no sé cuántas cosas no estaban entendiendo lo que estábamos haciendo la elección del Estado de México dio mucha claridad de lo que estábamos haciendo de nuestra vocación unitaria nuestro respaldo a Delfina Gómez el trabajo durísimo que hicimos en favor de Morena el reencuentro ahí con el observador yo creo que todas esas cosas ayudaron muchísimo a aclarar pero todavía iba yo a los lugares a los Estados yo ya habiendo madurado mi decisión y seguían insistiendo no es que la unidad es muy importante en este momento no es este Noroña tú apoya Andrés Manuel y tal y yo insistiendo es la unidad abajo cabrones pónganme el ejemplo hagan la unidad ustedes sumen gente pero en vez de eso están en posiciones sectarias no estos no estos del PRI no son del PAN no estos bien estos son cantallas estos son políticos unas hartas necedades hay que sumar para ganar finalmente porque como andamos de tiempo andamos bien pero finalmente Monreal a ver ya lo dije Monreal tiene derecho a dolerse de una decisión interna de Morena que él considera injusta que él considera lo agravia que esté en lo cierto o que esté equivocado es otra cosa lo que estamos hablando es de su derecho a manifestar la inconformidad frente a un agravio o lo que él considera un agravio pues en un partido democrático eso debería discutirse sin mayor problema yo creo que Morena procesó mal la candidatura a jefe de gobierno del DF alerté que venía una crisis mayúscula nadie operó nadie hizo nada y se dejó crecer y crecer y crecer yo estaba convencido que Monreal no se iba a salir hoy ya no sé qué vaya a hacer que eso se ha ido descomponiendo en serio nadie ha operado en torno al tema y ahora el único que puede ser López Obrador y López Obrador ha endurecido su posición yo creo que Monreal a mí si me preguntan yo lo que hubiese hecho es mantenerme ahí dentro de Morena aguantar vara me dejan fuera de todo dejar que pasara la andanada la ofensiva las descalificaciones y mantenerme con una voz crítica hasta que se viera que yo tengo derecho a esa posición y además que ganara una autoridad moral por esa voz crítica dentro de Morena que buena falta les hace quizás él no aguante eso y se salga si se sale sin más y se repliega pues tampoco podrán decirle gran cosa porque él está en su derecho de sentirse agraviado más de que sea medio durísimo le han dicho cosas pues muy desagradables digamos ¿no? yo creo que él cometió errores no hay ninguna almita bien hechora no estoy planteando eso pero pero ya lo había madreado hombre si se sale para irse al frente ancho no justo si ya se lo chupa la bruja porque aunque ganara el DF se lo chupa la bruja porque su tarea sería en contra del observador en contra de la posibilidad de un cambio en beneficio de la gente sería factor que pesaría pesaría para evitar que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la república si generaría generaría una situación de división haría daño para decirlo claro los medios lo vemos hombre están encantados si yo hubiese aceptado la labor de Esquirol contra el observador me hubieran dado las firmas me hubieran dado dinero mucho para la campaña me hubieran abierto medios de radio y televisión así como vean a Monreal ni siquiera digo cabrón cabrón con Andrés Manuel y le han abierto todo hombre yo me pongo durísimo contra el observador y olvídense y conmigo Andrés Manuel ha sido digamos digamos que da la vista para no calificarlo de ninguna manera entonces llevo cinco años fuera de todo cargo remando contra corriente en condiciones muy adversas en algunos momentos de mucho peligro por la total falta de cobertura de nada de espacio de partido de cargo de responsabilidad nada 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 ya ahí hemos estado y eso no ha hecho que yo traicione de ninguna manera o sea si mi compañero no se porta bien pues ese es su problema pero yo no voy a caer hay dos partidos en México los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo y yo no voy a caer en la posición de traicionarme y de traicionar mis principios y de traicionar la izquierda y de traicionar de ninguna manera bajo ninguna circunstancia entonces en un escenario de esa naturaleza yo creo que Monreal no tendría justificación ahí sí rebasaría una línea que desde mi punto de vista haría que se lo chupara la bruja aunque ganase inclusive el gobierno del DF aunque ganase este esa es su responsabilidad su decisión su su propio camino uno puede decidir por otros y a veces por uno mismo da cabrón hay decisiones muy difíciles este no me gustaría estar en sus zapatos es un momento duro para él no debería tampoco desesperarse nadie está nunca muerto completamente en política es un error quien piensa eso este si uno es tenaz si uno se mantiene firme si uno apuesta a principios uno remonta a cosas que parecen que parecerían muy difíciles de remontar entonces yo creo que eso va eso se va a poder superar pero finalmente es decisión de Ricardo Monreal yo realmente creo que poco ayudan quienes han estado diciéndole cualquier cantidad de chingaderas porque deberían dejarlo correr y que madure su proceso y que tome su decisión y ya que tome su decisión pues si toma una mala decisión pues si se le cae a palos puedes alertarlo y tal pero decirle insolencias me parece poco prudente yo creo que Andrés Manuel hay quien no comparte el mensaje que dio Nueva York yo creo que en esencia tiene razones no estamos por cargos si así fuese ya sería presidente es la lucha por la transformación del país yo creo que deberías pensarlo no tomar una decisión equivocada yo creo que debería ser más Andrés Manuel pero como es quizás es demasiado pedirle porque le va a hacer daño si hay ese rompimiento o sea no puede no percibirlo no se puede ser arrogante en un momento tan difícil y tan importante de nuestra ducha por la transformación porque también si es cierto que estás por la transformación tu ego debe contar debe ser la tarea fundamental la suma de esfuerzos si un compañero siente dolido pues ver que pasó uno mete los pies es un ser humano no es uno perfecto y se equivoca uno y puede lastimar sin darse cuenta o puede ser poco solidario sin darse cuenta o puede no dar la atención suficiente un compañero o compañera en un momento dado no está uno exento eso es imposible que uno no incorre a un error de ese tipo pero me parece que Ricardo ha mandado demasiadas señales de oiga pues que pasa y que lo que ha recibido en respuesta son más agravios reitero eso no justificaría de ninguna manera un rompimiento desde mi punto de vista no lo justificaría un rompimiento en el sentido de irse a los partidos que están contra el pueblo porque es evidente que el frente ancho es una pandilla de farsantes hipócritas están diciendo que están ahora a favor de que baje la gasolina si ellos votaron la reforma energética cuyo efecto central uno de los efectos centrales es que aumente la gasolina y que están robando el petróleo y que apareció un pozo petrolero mucho más importante que cantar no tienen madre han rematado el patrimonio nacional han generado un impacto bárbaro lesivo en contra de la gente acordaron la privación de la educación pública el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores la seguridad social misma no tienen madre y ahora están hipócritas ahí el frente ancho está muy preocupado de la ciudadanía en una sarta de necedades van a desaparecer del fuero les digo que el fuero y su desaparición no tiene nada que ver en beneficio del pueblo si esos canallas del PRI del PAN del PRD están de acuerdo en quitarlo es porque va en contra del pueblo y no a su favor hombre pero bueno hay gente que se hace bolas con eso y ahí andan endiosadas con el otro muchachito este Kumamoto que solo está planteando posiciones despolitizadoras y desarticuladoras de la organización y de la lucha de izquierda y del pueblo bueno pues allá que se haga bolas quien quiera pero hay que ir aclarando estas cosas porque son fundamentales total espléndida jornada ahí está el documento es que no entiendo creo que no entiendes es mi manifestación de intención y la aprovecho para decirles que son unos ladrones unos defraudadores del voto les exijo su renuncia les digo que está clarísimo que haganse un fraude que no se los vamos a permitir que me dedicaré a alertar y a convocar a la gente a la rebelión para que no se vuelva a violentar el voto de ninguna manera y que no participo y que es una contienda absolutamente inequitativa está clarísimo el documento hombre que es lo que no se entiende de él para los que no lo entienden no ahí está afortunadamente lo puse por escrito porque los culebras del heraldo ay Noruña se dio cuenta que su candidatura es inferior a la del observador pues no güey no me di cuenta desde un principio estaba claro que ganarle era muy difícil y lo intenté hice un buen esfuerzo y sin ninguna necedad sin ningún dolor sin ninguna mezquindad reconozco que la candidatura más fuerte es la de él y punto y tantán y santas pascuas ¿cuál es el problema en eso? y no recordar así como si fuera idiota y apenas le estoy dando cuenta pues no yo tenía derecho a buscar a medir a intentar dar la posibilidad y me parece que ha aportado en esos recorridos por el país en ese esfuerzo que he venido realizando y que fui siempre correcto con López Obrador y que lo seguiré siendo decida lo que decida Morena no voy a ir nunca en contra de un compañero y a dificultarle la ya de por sí difícil carrera el ya de por sí difícil camino rumbo a la presidencia de la república y menos un compañero de la importancia de las características del López Obrador por más que haya cosas que yo no comparta tanto políticas y las personales ni las digo pues esas ni siquiera hay que meterlas en el saco de la discusión política que no debería de ninguna manera tener un sesgo personal entonces estoy muy contento con una decisión que maduré y que hoy ya al dar ya me 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 quita de que nadie se confunda ya nadie me puede decir ay Gerardo es que está clarísimo ya eso no está discusión la discusión es cómo vamos a evitar que haya un fraude electoral en la elección presidencial de 2018 ese es el tema a eso los convoco a formar comités a discutir a valorar iniciativas a generar acciones de lucha en esa en ese camino que es fundamental fundamental entonces me parece que está clarísimo el viernes me voy muy temprano a Venezuela mañana voy a estar a las 9 de la mañana no es 5 para ser preciso que don Ciro Gómez le iba en vivo en el estudio de Radio Fórmula pues ahí platicaré sobre esto y sobre muchas otras cosas y bueno pues ahí está nos vemos ya son las 11 ¿no? ay no faltan 5 minutos yo pensé que que ya me había echado el tiempo y me quedan 5 minutos entonces que sí aprovecharé porque yo estaba acelerándome pensando ahí vi ya como que iban a ser las 11 y de repente como que me rindió mucho el tiempo fíjense que estoy leyendo un libro sobre una rebelión ah pues aquí lo traigo sobre una rebelión de los negros las confesiones de Nat Turner en 1831 en Estados Unidos es una rebelión verdadera es una novelada de una rebelión verdadera hijo de te deja muy desasosegado porque es una rebelión que fue terrible ¿no? hicieron una matanza de blancos terrible pero lo cabrón es que los blancos están indignados asqueados sin presión mataron niños niñas mujeres hombres de todo ¿no? un grupo de negros se armó y hizo un matazón a Luchacal y lo cabrón es que les horroriza pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que ellos hacen lo mismo con el pueblo africano llegan y masacran pueblos a África suben por violencia a los que secuestran los meten en barcos en condiciones verdaderamente bestiales y se mueven la mitad de los que echaron al barco y luego los venden como si fueran animales nada más porque fueron y los agarraron o sea porque dicen que son inferiores porque son negros porque son salvajes es una sarta de necedades para justificar y los esclavizan y los hacen hacen con ellos lo que les da la gana y luego hacen lo mismo matan a hombres o a mujeres violan a mansalva sin ningún problema venden a sus hijos y a los maridos se paran las familias muertes de la risa son muebles son burros son puercos son vacas las discusiones sobre la visión de ellos que era lo mismo una discusión de los españoles con los indígenas es verdaderamente pavorosa cabrón y que en pleno siglo XXI siga habiendo cabrones y cabronas que piensen eso como Donald Trump de una bola de miserables en México y en el mundo neofascistas terribles que piensan que por color de piel valen más me decía una compañera escrito es blanco blanco ¿de dónde cabrón? yo soy moreno ¿de dónde saca que yo soy blanco? moreno y moreno somos hay blancos en nuestra población sí qué chingados eso nos hace superiores todos valemos lo mismo superficial pero literalmente superficial le rascas tantito y se va la chingada eso es súper superficial no vale más un hombre que una mujer lo he dicho insistentemente no vale más no vale menos alguien por su preferencia sexual no vale más o menos alguien por su dinero no vale más o menos alguien por su creencia religiosa yo no soy de los escogidos de los judíos no soy de hay una mincha religión que habla de un número así como de 200 mil o una mamada así que son los únicos que van a salvar y los demás se los va a llevar la chingada una cosa verdaderamente ridícula los católicos se sienten más que otros tipos de creencias o que todos los creyentes piensan que valen más que nosotros los ateos que por puta están de atar ¿qué hago? todos valemos lo mismo todos valemos lo mismo y tenemos que hacer que eso se convierta en una realidad en un respeto a la dignidad humana que es fundamental entonces el libro lo lees y ay cabrón te deja así de simbra me gustó más voy a la mitad ya veremos cómo termina voy así cómo termina lo condenan a muerte pero con mucho marco me exo la de negro como yo negro como yo qué librazo y el de el de esta Angela Davis el de Asata Shakur también es muy bueno es toda parte de esa misma de esa misma temática y tengo ahí otras cosas que debo leer tengo un montón compro y compro sigo comprando libros soy millonario yo tengo libros y libros y libros y libros y cosas de arte popular que tanto amo y que me gustan soy muy afortunado la verdad muy muy afortunado y hoy ha sido una buena jornada hoy me despido de ustedes muy contento bueno un toque un toque fregado es que mi madre anda muy mal de salud es una mujer muy fuerte muy muy fuerte este que se ha descuidado mucho y que parece ya le empezó a cansar la vida este hoy hablé con ella la veo poco la verdad y este si la oí mal la vi mal hace poquito la vi andaba yo muy agripado y fue a casa de Mónica y me eché a la vuelta aunque se me sentía muy jodido y la vi flaquita la vi la vi mal tiene ya ochenta años se acaba de cumplir si yo tengo cincuenta y siete ya tiene ochenta y este pues esperemos que que vuelva a tomar ánimo de la vida porque yo creo que es esa la parte este fue la única nota hoy así este pues pesarosa digamos en una jornada excepcional en una jornada muy buena la de hoy este a ver a ver que a ver que nos separa la vida este yo espero que mi madre tenga larga vida y si no bueno pues así están las cosas o sea todos nos chupar a la bruja eventualmente es la única cosa la única cosa cierta es la única certidumbre que hay que tenemos es esa que vamos a morir todos que chingadera la verdad porque es tan hermosa la vida tan hermosa que regalo tan maravilloso es a mi me lo parece les mando un abrazo pórtense pórtense muy mal no pórtense bien este y pórtense bien es vivir a plenitud luchar luchar quien no lucha no está vivo piensa que está vivo pero está perdido está jodido descansen bien pldp pldp prdp los